¿Qué dicen mi gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en el canal. En esta oportunidad les vengo a traer otro tutorial, pero es algo peculiar porque me di cuenta en los últimos días que mucha gente no sabía y me lo estaba preguntando. Entonces voy a responder la pregunta, ya van a ver de qué estamos hablando. Primero que nada, suscríbanse si no lo han hecho, por favor, la campanita al lado para que estén al tanto de uno y cada uno de mis videos y mi canal de Twitch como siempre acá. Esa es una pregunta que viene mucho de mi canal de Twitch por dos razones, ya van a verla. Vamos a ver de qué estamos hablando. Lo que vamos a estar hablando el día de hoy es sobre Rewards dentro del Rank Season y Battle Royale. ¿Pero qué pasa? No es el típico Reward que si tú ganas, si llegas a los 200 te ganas el pack, si llegas a los 500 te ganas el Penal Race Pack, si llegas a los 900 te ganas el pack de aquí. No. Si tú le das R1 en Rank Season, hay otros Rewards. Si llegas a 20 victorias y llegas a los 500, te ganas dos de estos Penal Race. Si llegas a 900 en Serie Mundial y también llegas a 40 victorias, te ganas dos de Serie Mundial. Mucha gente me lo está preguntando porque, Pedro, ¿cómo tienes a los dos? Nosotros tuvimos la suerte de llegar a los 900 esta temporada. Eso nos tenemos a Prince Fielder, pero también tenemos a Ryan Sandberg. Yo le dije a esos dos, obviamente tú puedes elegir a los que tú quieras. Pero eso es algo que me están preguntando. Pedro, ¿cómo tienes a los dos? Tenemos la suerte de llegar a los 900. Esa es realmente la suerte. Tuvimos la suerte de llegar a los 900, pero también sin querer realmente llegamos a 40 victorias. Porque si yo hubiese llegado a la Serie Mundial, por ejemplo, o sea, si yo hubiese llegado a los 900, digamos en 25 partidos, por decir un número, no hubiese jugado más Rank Season realmente. Porque yo después de los 900 no trato de ver Rank Season. Yo en Legends soy pésimo y también ya no le veo el sentido. O sea, ya después de ahí no le veo el sentido. Pero nosotros hicimos primero los 40 partidos y después llegamos a la Serie Mundial. O sea, no te llegamos a la Serie Mundial en el partido 41. Nosotros nos quedamos en 899. O sea, teníamos que jugar un partido obligatorio. Ese fue el número 42, que bueno, como ya ven, lo ganamos. Pero eso no es todo. Ese es el Rank Season. Vuelvo y repito. Están las recompensas de los 500, que como digamos, es importante y fue lo importante de los 900. Si ganas 20 partidos o 40 partidos, te los llevas igualito. Trata de llegar a 40 y tienes el mismo pack. Si en 3 meses el jugador del pack es Ken Griffin Jr. 99 y no te mates por llegar a 900. Ahora con nada más 40 y tú les puedes hacerlo. Lo puedes hacer. O sea, yo después, yo tenía como una meta de tratar de llegar a Serie Mundial una vez al año. Lo logramos en el primer mes. Ya no me va a dar más maravilla. Luego hasta ahí trayendo el contenido de, obviamente, Rank Season de jugadores de debut. Obviamente ya viene el de Prince Fielder. Disponente el de Rens Sandberg. Y así sucesivamente. Las que vengan nuevas seguramente también. Pero también está Battle Royale. En Battle Royale funciona de maneras. Obviamente la básica, que tenemos una serie aquí en el canal, si no lo han visto. Está en Playlist, por cierto. Está el 12-0. 12-0 llegas a Flores. Si llegas a Flores, te ganas el pack que ven acá. ¿Dónde está? Aquí. Te ganan este pack que ven acá. Este es el de Flores. Si llegas a 12-0. Pero, ¿qué es ese pack? Ese pack vendría siendo el mismo que este. Y este pack tiene estas cartas. Creo que salen 5 cartas de las que están aquí. Dependiendo de las que te toquen. Pero estas son las Flores. Ahora hay otra manera también de ganar Flores. No tienes que ir 12-0. Tienes que llegar a 100 puntos de los del Battle Royale Season 2 Program. Estas se acaban 7 días. Seguramente cuando ustedes ven este video será 6 días. Los de Rank Season se acaban hoy. Cuando ven este video ya es una nueva temporada también nueva, por cierto. Pero nosotros ya tenemos 89 puntos. Y realmente no hemos llegado 12-0. Hemos llegado 11-0. Perdimos los partidos. F por mí. Pero no hemos llegado 12-0. ¿Qué hemos hecho? Las misiones. Cada vez que llegas. Si ganas 9 partidos en una ronda, te dan 10. Si metes 40 en una ronda, te ganas 7. Si metes 15 trabas en una ronda, te ganas 7 más. Si metes 15 ponchos en una ronda, 7. Y todas las demás estas, que son las clásicas que muchísimas veces he hecho. Yo no las he hecho. O sea, nada más he hecho la de Eric Gagne, creo. Que es la última. 5 ponchos con Eric Gagne. Son 5. Estos son jugadores que puedes hacer en el draft. Que son los mismos jugadores que están en los packs de Aker Ria. Por eso es que te lo están mostrando. O sea, aquí está Eric Gagne. Por ejemplo. Steve Sousa es esta base. Matt Adams es esta base. Y Robinson Chirino es un run. Son las misiones. Y las otras son Sano, Bobelbach, Peterson o Jake Dickman. Si ustedes ven esto, pueden ver en el draft. Yo les recomiendo que los agarren. Porque si siguen estas misiones, le van a dar más puntos. Estas misiones no son como las de estas de arriba. Que son en una ronda. O sea, si tú agarras, Sano y metes un run. Y pierdes los partidos. Y después, hace otro draft. Te vuelves a ganar Sano. Va a estar el run. Lo único que tienes que hacer es otro. Y eso es todo lo que tienes que hacer. Nosotros hemos llegado a 9-2 veces. Te ganas 10. No hemos llegado a 12. Si llegas a 12, te ganas 20. Por cada partido ganado, te dan 1. O sea, si nosotros ganamos 9 partidos, por ejemplo. Te dan 10. Pero si le sumas los otros, 9 que vas ganando. Serían 19. Obviamente. Y así nosotros lo hemos hecho. Y por eso yo le digo a la gente. Ahora no se maten mucho por llegar a ese 0. Tampoco como en Ranks y son los 900. Porque hay más maneras de conseguir cartas. Hay más maneras. Ellos pusieron muy específicos que todas las cartas las puede tener todo el mundo. Y no era mentira. Era verdad. Todas las cartas ahora las puede tener todo el mundo. Antes los 900 era nada más la gente exclusiva que llegaba a 900. 12-0 lo mismo. La gente que llegaba a 2-0. También en el pase de batalla del Season Royal. Del Battle Royale, perdón. Si llegas a 90, ganas este Roberto Clemente. En el anterior era un Jorge Soler. Que yo realmente no lo hice porque no le presté mucha atención cuando salió la primera temporada de Battle Royale en el juego. Realmente no lo hice nada. Pero aquí estamos en un solo juego. Obviamente ya veremos el debut de Clemente también aquí. Pero también te ganó un Clemente. La puedes vender también. Vale 30.000. Si quieres seguir las colecciones, dale. Igualito con el debate de Battle Royale. Pero eso no es todo. 5 packs de bowling. 5 packs de bowling. Estas cartas también las puedes vender. ¿Servirán a tu equipo? Sí. Este Jake Dinkman está en mi bullpen, por ejemplo. El Robinson Chirino está también en mi line-up a veces porque contra derecho es asesino. Pero contra zurdo, asesino. Pero bueno, ese es el video que les quería traer. Obviamente es un video un poco corto. Pero era de ese concepto. Porque mucha gente me ha dicho, Pedro, ¿por qué tienes a los dos? ¿Compraste uno? No. Entonces, ¿cómo los tienen? Sé que ha llegado hasta 900. Pero no sabes que ha llegado a 40 victorias. Hay gente que, al revés, como que pensaba que había comprado uno porque sabes que ha llegado a 40 victorias. Porque están como al tanto. Pero no sabes que ha llegado a Serie Mundial. Entonces le dije, mira, yo pude llegar a Serie Mundial, pero también ganamos 40 partidos. Entonces, obviamente, tenemos a los dos. Lo más cruel es que nosotros hacemos el debut y porque quiero terminar las conexiones rápido, las vendemos. O las vendamos para seguir avanzando en las conexiones. En eventos no funciona así porque en eventos de por sí, entre más vas ganando, te van dando unas recompensas. Eso es como lo que incorporaron en Rank Season y en Battle Royale este año. Es este concepto. Como este concepto de pase de batalla que entre más vas ganando, más te van dando. O sea, en 25 te dan a Drugal y en 40 te dan a Nick Marquet, que es literal como en Rank Season. En 20 te dan el pack del medio y en 40 te dan el de la Serie Mundial. Obviamente no es lo mismo porque son tres innings. Digamos, un poco, bueno, muchísimo más fácil. Pero es el mismo concepto. Lo metieron en Rank Season y también como que lo metieron un poquito no tan fácil o no tan obvio, por así decirlo, en el de Battle Royale. El de Battle Royale es un poco más, no complejo, pero no es tan obvio que si ganas 40 te dan el pack. Entonces te digo, o sea, si tú ganas 40 en Rank Season y pierdes 150 mil, te van al pack. Cada vez que sale una temporada, se resetea. Eso es importante. O sea, no es que yo llegue a 40 victorias, ya llegaste a 40 victorias. No es que llegas a 40 y vamos a empezar de 0. O sea, si llegas a 80 te dan 2, no. Nada más tienes chance de 1. Llegas a 40, elige el que tú quieras y sigue ahí dándole. Después sigue dando Rank Season sin problema. Si quieres llegar, digamos, más adelante o lo que tú quieras. O si quieres seguir, o traemos tigres, llegamos 900. Pero bueno, ese era un video corto de lo que les quería traer, obviamente, para que ustedes entiendan que hay más maneras de obtener esas cartas. En este caso, 900 o Flawless, que vendría siendo el 2-0 Battle Royale. 40 en Rank Season para las de 900. Y el pase de batalla que tienes, digamos, sus misiones y tienes que ganar partidos, etc., etc., en Battle Royale. También es tan fácil, te lo puedo decir, que si ganas 100 partidos en Battle Royale, te ganas. Porque, o sea, cada partido como te mostré, vale un punto. Pero hay maneras más fáciles de hacerlas que ganar 100 partidos. En el otro, si hay 40 partidos, si los logran, está listo. Pero no nada. Nos vemos entonces en el próximo video, lo más probable es que el próximo video sea el debut de Prince Fielder, lo más probable en una temporada nueva. O sea, nada, nos vemos entonces mañana, otro capítulo. Se me cuidan, por favor. Bye.